Que hito A ver, a ver, a ver Joder He quitado por irme un poco por la... Hace punto, tío, en serio, tío Adiós, arracha, cinco Nooo ¿Ha visto Belén? Bueno, al menos no ha sido culpa tuya No ha sido culpa tuya Que pena Se me ha ido por delante, tío Se me ha colado Efe 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 Se han puesto exclamaciones Que pena Llevo la falda detrás de un icono y me ha pillado aire Y se me ha ido por delante Date la vuelta, asesino Estás castigado A ver, a ver, a ver Pues nada La pondré como especial de cuatro bicotorias Y estas, pues yo que sé Las que vengan, pues aparte, ya está Pero las cuatro que hemos ganado seguidas Va a ser cuatro seguidas De título, y ya está Me pone Belén, está empanada en modo espectador Y ya está Pone el modo de panada La correspondencia La correspondencia No creo que no es pesado ¿Que estás con la Switch o con el PC? Con la Switch, no? A la Switch Vaya veinticuatro años que va a conseguir y ya con las seis, ¿sí? Vale. Vale. Round 1. ¿Qué habéis comido? Marta Espaguetis, ¿no? Joder, me ha pasado una foto a Belén. Y tú que has comido. Qué rico. ¡Oh! ¡Qué rico! Yo pollo en salsa. Qué rico. Todo rico, todo rico. Ese Antonio como mola, se merece una promo. Buenas Antonio, hemos ganado cuatro seguidas y ahora acabamos de morir. En la quinta partida. Ahí hemos ganado cinco, no lo sabemos. Por culpa de mal. Por culpa de mal. Ya ha caído Belén. Me ha quitado Manu y ya lo ha liado. Ya lo ha liado. Ya lo ha liado. Me ha borracho. O en vez. Luego más tarde vamos a jugar a pantallas de creación, de creadores. Pues si os queréis meter, luego Belén pone un código si estás por ahí o tú vas a hacer directo o estás en directo Belén. ¿Vas a hacer directo al final? No. Bien. ¿Entonces te animas a hacer tú lo de los códigos? ¿O te tienes que ir o si puedes? Sí, sí. Sí, sí. Está justo. Vale, pues luego Belén fijará un código. Pues si os queréis meter, vamos a jugar pantallas de creadores, ¿vale? ¿De gente que está en el chat o...? Nooo. O lo que veas. Me mira por alante. Es que es lamentable. Dame tan besito haciendo. No. Este era último. Yo tenía un accidente. Que hecho auditores. Ha comido espaguetín en Italia. Y aquí te dejo comandos de Fall Guys Antonio. Pues sí que es usarlos en el chat. Abajo te sale un ejemplo. ¿Ve dónde pone abajo exclamación voz manco más frases? Pues le puedes poner tal como está y poner una frase. O cambiar la palabra de manco. O cualquier palabra que veas arriba, ¿vale? Y ya estaría. Por ejemplo, exclamación voz con gobelén. Y digo, vamos que se gana. Y sale el chat. Vamos que se gana. Vamos que se gana. ¡Mañana! 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 Pues mira, luego vamos a jugar con la gente que estáis en el chat. Si luego te quieres animar Antonio, pues bienvenidos a un... Y te llamas adelante de pase, Marta, sabrosona Ya me desayuné una pastilla Vamos bien ¿Qué anda, él me ha sonido? Puyo, el Jorziño creo que está malito hoy ¿En la cabeza o general? Te da otro el cuerpo, Jorziño De niña Sabrosona Te pongo este de... Te vas a caer Te vas a caer Tienes mucha cama Mira, este es Sasuke Sasuke Es un ninja, sabrosona ¿Qué, qué la, él? ¿Qué la, él? El otro día me desperté con el culo del perro en la cara Ah, muy bien Buen despertazo Se ve que se medio cayó en la cama Y tenía ahí, él levantándose para arriba Joder, ya tienes que estar bien sobado Para tener el peso del perro en la cara Y no... Y no notar No, pero que no Carajo Lo tenía, yo estaba abajo al medio Sí Y él estaba arriba Estabía medio caído Sabéis, se estaba levantando para arriba Una inflamación en la valganta Y tal como... A mí yo en los ojos Lo tenía ahí levantándose Pero con todo el culo en la cara Pero que no se llevaba a caer el todo Ya Y no, hombre, que no me haces nada No sé, me encantó No me haces nada Ya, ya Mira, él ha gustado Es del anime Naruto No sé si la conoces ¿Está así de Naruto? Pues este es un personaje que se llama Sasuke Sasuke-kun De los... De los... ¿Cómo eran? De los... Es que me sale la palabra de Itachi Y Itachi es el hermano ¿Cómo se ha apellido? Dios, qué memoria ¿Cómo se ha apellido ya en los... Sasuke? Uchiha Los uchiha, coño De los uchiha Y dice Jorginho Que está jodido Que tenés los ganglios inflamados Y mucho dolor Sí Sí, cuando estás malo Se te suelen inflamar los ganglios Aquí en el cuello Las bolas esas que son defensas ¿Pero andas con tos? ¿Con tos y fiebre fuerte? ¿O... O es dolor de cabeza? De la mierda del tiempo Que hace, ¿verdad? Que si sol Que si tormenta Que si todo el rato Y se pone uno malo siempre Con el tiempo de mierda Que hace Tiempo de caca Mucha caca Solo dolor de cabeza Lo que no vuelve a salir La vida ya solo A ver un huevo Ya Que es un dolor de cabeza Jodido, ¿eh? Mira, hay una dorada Ahí delante Así vas a tener migraña Que es un nivel más avanzado Que el dolor de cabeza Las migrañas A mí me lo van a quitar Esto, o sea Ni me voy a molestar Voy a intentar coger Al menos uno de aquí Nooo, joder... Nooo, joder... Acá ya lo leo La puerta Nadie está disfrutando Joder Que mal De momento desperté bien Pero más tarde seguro Me dan todos los dolores A la vez Y por la noche Posiblemente otro de fiebre Es curioso Pero cuando estamos malos Suele apretar la fiebre Por la noche, ¿verdad? Joder, que me pesa El culo No sé si le ha llegado a agarrar He pillado una He pillado una dorada No sé si le ha agarrado O no me ha contado Si ha contado, sí Yo he pillado tres doradas Ostias Muy buena Y algunas normales Falta 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 Para yo Ha pillado tres, Belén No se lo cree ni Tres dorados No, no me lo cree tampoco Tres dorados De un punto ¿Qué te la llevaste, Marta? Ah, vale Es que no me he dado cuenta No he mirado a la derecha Lo del simbolito Sé que salté Pero a veces No sé si me la había quitado el otro O me cortó Pues hemos ganado Las cuatro primeras del directo La quinta la hemos perdido En diversión en bloques Hemos muerto ahí Y ahora estamos jugando Sería la sexta partida Y luego vamos a jugar a creativos Para los que estén aquí Si le quieres meter Le damos A creativos Espíder Man Espíder Man Tengo mono de Espíder Man Puedes saltar Puedes trepar Eres tú Espíder Man El barco volado Aquí hay una salchicha peleona Una salchicha Una salchichita Vale Oye ¿Queréis ir de Teletubbies? Cada uno de un color Uno rosa Espíjate Los Teletubbies ¿De qué color eran? ¿Rosa? ¿Morao? ¿Azul y amarillo? ¿O eran cinco Teletubbies? ¿Cuántos Teletubbies hay? ¿Cinco? Entonces no puede ser Qué pena Una vez hice un especial Yo de Teletubbies 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 Ha muerto el random El infarato Ay Falló el random ¡Hasta la mierda! No ¿Hasta el random? Yo Te mando a un palacio Ah, sí Yo también estaba muerta Ya, ya Coño Que estamos vivos Pero, pero, pero Pero ¿Cómo es post-cat-la ¿Pero qué coño? ¿Pero qué coño? Ese que si cabezo Saludando al aficio Salta, salta Si señor Eres tú el campeón Y se muere Y se muere ¿Por qué? Final 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 Te digo campeón Y se me suicida No quiere elogios Dice Esta mañana Un calor de locos 33 grados A las 8 y 26 de la mañana Madre mía 33 a las 8 de la mañana La virgen O sea, hoy A las 3 de la tarde 40 y pico grados Va a tener fácilmente Aquí un frío de locos 6 grados A las 8 a.m Yo estoy a 22 grados Final de la Champions Superbola A entregar A entregar El corazón Entregalo 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 Al turon ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Dos bolas seguidas? No te peguéis las bolas, eh? ¡He matado al palomo! He matado al palomillo me quiero arrancar los pelos voy a la ducha de una vez de joluz va vale joquino si luego quieres meterte y si no te vienes con un brazo y que te mejore ya mañana me dices que tal está vamos que si va a todos queda que sí y el otro que en el verano o manu que me has ido a tu encima Uy coño, he puesto Belencito, déjalo, déjalo aquí, Belencito, déjalo, está bien puesto Belencito, le he corregido, paciente, que ha pasado que los mancos Belencitos, Sensei, Kenshi, Manuda y Marta han ganado y su bicotoria se han llevado pim pam, punto malacito, Belencita hermosa, sabrosona, eh Belen, has visto, a la primera serie de calentamiento y ahora ya, bicotoria, ahora vamos a hacer otras cuatro seguidas, se viene. Se viene cinco bicotoria, a ver, ya pone cuatro seguidas, si, ya pone cuatro seguidas, ya la pongo una bicotoria, para no liarme y, venga, espera, no, Belen, elige una skin y cero corona, corona, la estoy liando así, pero bueno. Belen, empieza corona, empieza en traje, coño, estoy escribiendo lo de la S y se me ha ido, se me ha olvidado. La corona la estás pasando tú, de corona, a ver, elige, elige. Belen, hermosa Belen, dinos una skin para nosotros, pone. Yo que sé, a ver, algo que te venga, que te veas así, tú mira y esto, y lo miramos. No hay un traje de esos que sean cuatro personajes, de lo del Mowgli. No puedo hacer dos cosas a la vez. O esas cosas. Yo no tengo Mowgli. Hay monos, tenéis todos los monos, hay varios monos. ¿Nos ponemos macacos? Hay varios monos. ¿Tenéis todos los monos? Yo me pongo el Realiza Simia. Hay cuatro palomas, dos normales y dos digitales. Los macacos. Los monos sí tengo, con macacos. ¿Tenéis luchadores luchables? ¿El de Summon? Sí. No tengo nada de monos, creo. Realiza Simia, el otro es rey mono, luego tienes al... Ay, el mono ese que era UiUiU o algo así, no me acuerdo. ¿Cómo coño? ¿Coño? Que aquí bien queda el macaco con el traje de la Fashin Kree. Yo me voy a poner el mono a seco. Yo Realiza Simia. Macacos al poder. Todo es colosal. Hasta ser. Vaya en detenar. La vela en la empanada. Somos los macacos y estamos recreando. Vestidos de chocolate, pesca el cuerpo del catálogo. Creo que no tengo... ¿No tienes uno que se llama rey mono? Es colo como el que tengo yo, pero en rojo. Macacos hay un huevo, hay para aburrir de monos, eh. Mira, uno con los ojos rojos, el otro con los ojos verdes. Mira qué colita, mira qué colita, mira qué colita. Luego vamos de palomas. Yo tengo la blanca y las dos digitales. Yo palomas creo que... No tengo nada de mono. No tiene nada de mono. Pues ponte el unicornio y luego vamos de palomas. Dale así, dale así. Ya está. Ah, bueno, espérate. Tres macacos y un... ¿Qué coño es eso? ¿Un caballito de mar? Me pongo el caballito de mar. O este nato cucurucho. Y lo vemos, el cucurucho que me evito. Bueno, en la siguiente me pongo el cucurucho. En la siguiente he hecho que sí, que si queréis todos decirte palomos. Dale, mano. Creo que ni tengo palomos ya. ¿Y uno? Hay palomos, sí. Ah, no, pero el palomo no es de... Hay palomas. Dice, hay una blanca. Otra mora. Y hay dos digitales, ha dicho. Palomas hay de... Emanuel está ahí motivado. Está creando. Y Kenzi, cuando amas tú la pantalla, nos lo dice si jugamos en el directo la pantalla de Kenzi. Del creadores. Yo elijo, iré de paloma o blanca. Cabrón. ¿Hay una paloma azul? Es que yo si no está el azul, me gusta el blanco. A mí siempre me deja ir la basura. La caca. La azul no tengo. Ah, pero hay azul. A mí hay una morada, ¿no? No sé. Hay azul, pero es de dos colores. Yo es que no recuerdo, luego lo miro. Luego lo busco. Si sabéis el nombre, yo lo viro más rápido. Se le llama la paloma, ¿no? Hay tantas. Paloma no sé qué. Paloma pincelada, habrá una con ese nombre, ¿no? Paloma pincelada. Pues hay dos, ¿no? O la gallina. Sí, hay dos. Pinceladas hay dos, creo. Las que han dado en esta temporada, ¿no? No han dado dos colores. Sí. Es que las pinceladas no me gustan. A mí lo retro no me va. No es mi rollo. Y este caballito de mal, que me cojo el culo. Estás ahí para dar besazos, ¿eh? Con esa boca. ¿Eh? ¿No me ponen los burritos así? Pero si son los Belén, ¿no es Belén? ¿Belén nos ha puesto un bicho de esos? Pero es otro que lleva la misma. Pero si yo no me acerca a este, yo estaba comentando lo que tenía una boquita. ¡Hasta, tío! Lo que no puede ser que me den los viajes y los notas, tío. ¿Me piden? Vamos, tío, te va, caco. ¡Hasta, tío! Ahí va. Pues si lo sé. O sea, a mí el compañero me sale una cabeza encima de los amigos. Pero que tiene una boquita así. ¡Hícate fruta! ¡Hícate pu! ¡Hícate fruta! 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 ¡El cangrejo! ¡Papá! ¡El crack! ¡Crack bat! ¡Row 2! ¡Fight! ¡Ronda 2! ¡Balance final! ¡Nueve jugado en montaña! ¡Majareta! ¡Hemos jugado rodado! Ni esa agonía, ni esa anillo, ni esa terrestre Hoy ha sido La primera ha sido La del básquet, la que hemos ganado, ¿no? Claro, hemos ganado tu y yo Ah, entonces La que tú y yo hemos ganado ¿Cuál ha sido? Ah, en el pulpo ese, ¿no? Ah, en el Kraken, es verdad Luego hemos ganado En el baloncesto Hemos ganado dos en el festival de los saltos, ¿no? No, no, no Llevamos cinco bicotores Así que, tiene que ser Y me queda Me queda una más Te la he talado Ah, pues ¿Entonces una al festival? No, no No sé Gracias No, no, no Kraken Dos y dos O sea, dos 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 pelotas, dos festival Y el Kraken ¿Puede ser? No sé si ya salió el proceso No sé si ya salió el proceso Belén 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 está jugando fatal Voy a ponerlo Prefiero que me va A ver Dicotoria Dicotoria Pon una tarjeta amarilla A ver Cinco Corona Dos Y esto lo voy a borrar Porque me estoy rayando Fuera, fuera, fuera Fuera Llevamos cinco bicotorias Y dos coronas Saltos Básquet Y dos superbolas Una, dos, tres, cuatro Mala, el Kraken Creo que es la primera que hemos ganado Vale Vale, vale Pues alto es una entonces Superbola, dos Y basquet Vale, vale Yo ya estaba pensando Y no... Mi cabeza me decía que hayamos ganado Dos de festival Pero... No, 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 no No, pero joder Está muy bien Voy a estudiar VENERI Con cinco anillas Y creo que no hay pelotazos Que morritos Un besito, Belén Besazo Me voy a mi guarida Siempre voy por el lado izquierdo Manía Y aquí me he quedado al rato Es un entrenamiento Eso de rodar un hundido Te coges dos anillos y ya está El macacorija ¿Por qué empezó? Pim, 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 pim Vámonos para adelante Hoy se come lo guisante Pelé Espera que se agarra todo el rato El que va de negro Con rayos azules Agarra como un sos cerdo Y se está recorriendo el polvo Viene para acá o para allá Y se cayó Tanto recorre Pero, pero, pero No sé si querías escapar de mí O de algún abrazo Ha sido muy rápido ¿No viste ese agujero? Te he visto ahí Luego, luego, Antonio Luego vamos a jugar en creadores Ahora estamos llenos Estamos en escuadrones A no ser que te haga un contador atrás Y te metas tú en escuadrones Y cuando ponga cero Le vas a buscar Pero luego vamos a jugar Con la gente del chat Quería matarme al otro lado Me equivoqué Lol Ronda 4 También me enamoró Ok No Ponle 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 Mon . . . . . . . ¿Qué pasa? Oh, cómo está. ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Vale? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Todo ese de oscuro que va a dar con raves azules, que se agarra todo el rato en roda y hundido, lo tengo aquí pegado como... Estoy acertado. Si, está aquí delante. Se agarra que flipas. Pues tengo todo el equipo rival aquí, conmigo. Como que nos toques alto... Ya está. Ya lo cuenta el segundo, el tercero. Yo tengo a dos caballitos de mares aquí a mi lado. Tengo a Belén y a dos. Tiene que tener un besito. Los caballitos. ¿Para qué para agarrar o qué? Había uno esperando, quieto. Digo, no sé si lo quiere para agarrar o qué. No. Coño, coño. Ha salido disparado ahí en la... ¡Ah, no! ¡No! ¡Levanta! Tengo el aire en el ojete en la cola. Tengo el aire en la cola del mono. ¡Ah! ¡Uy, qué mal! He saltado de... Muy mal. Un segundo antes. Ya saltaste. Ya saltaste. ¡Vamos, Kelsey! Dale un besito al delante. El primo de Belén. El familia de Belén. Dale un besito. Abrázalo. Como si fuera esta noche, la última vez. Solo quedas tú y el besugo. Bueno, el caballito, además. ¡Vamos! ¡Corre, plátano! ¡Corre, plátano! Un aplauso. Vamos a estar ahí preparando. A ver, Belén. Tienes ahí a tu archienemigo, eh. Tienes ahí a una babosa. Un caballito. A no sé qué coño tiene en la cabeza. Yo tengo una cosa en la cabeza. Que no sé qué carajo es eso. El basque hoy sería... ¡Qué asco, tío! ¡No! No me gusta. Yo prefiero jugos. Yo prefiero finales de finales. Ya, ya. Pero... Bueno. Pues nada. Finaliga Champions. Este terremoto. Un rojo. Se va a hacer por círculo de la rueda. Un rojo de pocos. Un rojo. Tienes que est�로 yaaron. Ya, Mirada mía. Espera a ver si no babiesono. Nomia... Se va a hacer su cálculo de la luz. Y no table intelligence. ¿Vas a coger? ¿En serio, tío? ¡Lánzala! 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 ¡Va, que te la quitas! ¡Ahí! ¡Corre, corre! ¡La estamos agarrando! ¡Tiene un helado aquí! ¡Corre, Jalpa! ¡Vamos, Belén! ¡No! ¡Ve, Belén! ¡Ve, carasta! ¡Sí! ¡Ya se han rendido! ¡Ve, carasta! ¡Se ha ido! ¡Se ha pirado! ¡No saben perder! ¡Se van en una final, tío! ¡Qué fuerte! ¡Pues seis bigotorias, chico! ¡Qué bello, bello! ¡Tes bigotorias! ¡Tes bigotorias! ¡Tes corona! ¡Toma la casitos! ¡Sí, chel, tomate! ¡Tú lo sabes! ¡Tes tomate! ¡Ya está! ¡Ya está! Bueno, ahora sí De palomos, chicos Palomitas ¡Pitas, pitas! Las palomitas Sí, de palomas Sí, de palomas ¡Qué sí! ¡Pitas, pitas! ¡Palomitas! A ver, esta es más fea que yo Venga, yo me cojo esta Y, pichón ¿Cómo se llama? Paloma Paloma blanca y paloma está ¡Ah, salió! ¡Ah, salió! Bueno, que ya está bien Me ha cambiado de celebración No sé ni qué... El reino, se ha del reino Me ha ponido una mezcla Paloma blanca abajo Y paloma... Ay, mira No he hecho la celebración Cuando teníamos el asesino ¡Ahí ya estoy! ¡Ey! ¡Busca la paloma! ¡Uy, pate! ¿Que no me ha puesto la paloma azul? ¿De abajo? ¿Te has puesto la blanca? ¿Pero te ha podido quedar tan mal? Yo me he puesto de sí Me he puesto blanca y morir Los palomos cojos Yo pensaba que no tengo paloma Pero no, no, no tengo paloma ¿Tienes que tener la paloma pise? ¿Tienes que tener la paloma pise? ¿Tienes que tener nada así? No, no la tengo No tengo que comprar pase Se llama pichón Pues yo qué sé Ponte un pollo o algo Con alas O eso O esa cosa también Eres el líder El besú Caballito Ponte una gallina o algo Así que yo pensaba Que tenía el paloma Pues de un chocobo Que la paloma ha tenido un montón de pases Una gaviota El capitán El capitán del equipo Ahí, ahí Ponte ese Palomas y pichones Las odio Las odia Ahora tenemos que ganar una con este La verdad Llevamos seis picotorias Que lo odia Jorquillo Palomas, pichones Los odio Los odio a todos Yo digo Yo digo que son raras Darle Manu y Belén Empanados Cuando quieran Si, yo me esperaba que tenía la paloma de arriba Estaba cambiando a Belén Si, si ¿Qué ha pasado? Si yo he dicho que se estaba cambiando a Belén ¿Cómo que? ¿Eh? ¿Cómo que? ¿Nani? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Voy a beber un poquito de sake De sake Bebe tú un solbito de sake Bueno Es sake de agua Pero me sirve Tú que no bebes El sake es lo que es como Que tiene que quemar ¿No? Que es como el whisky Que arde ¿No? El sake ¿O no arde eso? Es que no ha probado el sake nunca ¿Alguien ha probado el sake? ¿Quién ha probado el sake? Que lo diga O calle para siempre Lo único que he probado es tequila Tiponcilla si creo que la Me suena mucho Que lo probó El sake creo que está hecho con arbol Con arbol Parece el chocoboz Panda amarillo Y ya es el chocoboz ¿Más que lo más que tienes que hacer? A ver si hubiera un mapabundo como es antiguo, pero es imposible hacer eso en la nueva generación. Es que hay continentes entonces es una burrada. Es que tendrían que haber hecho así el Final Chef de Remedy, tío. Habrían metido todo el contenido. Tipo como el Ghost of War, Rana Rock, que no es mundo abierto pero las fases que hay son más amplias, son muy amplias. Pues así han hecho el Final 16. Pigeon. A ver. Pigeon. León a los. Lo único que veo es una paloma en la cabeza. No veo lo que es. Y no veo nada. A ver, pájaro. ¿Cómo se llama el canario ese de los Looney Tunes? A ver No Bill Angry Bill Piolín Ay, ¿cómo se pone a Paloma? Paloma, a ver Paloma Me pongo Paloma Y me sale una gaza Con pintalabios Y he puesto Paloma De eso de que, Piolín Piolín, eso Piolín Ay, no está Pues no, como no te ponga la Paloma en la cabeza Lo que me ha puesto, Canary A ver, Canary Canary No, me sale esto Que no sé ni qué es No sé qué es eso Le he pinchado, Piolín no está, Canary no está Pizguión 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 No, eso te has inventado, ¿no? Y lo que ha hecho antes, Kenzie Que si estaba Pigueo 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 Pues cuando te pongas la cabeza La Paloma esa que está Es lo único que hay, Kenzie Que Buscando así rápido Una Paloma blanca que yo tenía Chique Esta está bien, jajaja Chique, es pollo, ¿no? Sí, pero es cualquier ave Lo que quiere es que tenga una cara de De loro De pájaro De burraca A lo mejor burraca sí hay Lo que sí hay Pueblo Es un pollo asado en la cabeza Ay, espérate, he visto Mira, ahora cuando entres Ay, sí hay de gallina De gallina hay Ahora te la muestro Hay una cara grande de gallina Kenzie La estoy viendo desde aquí Ahora te la muestro Cuando entres a la meta Y yo entré a la meta Porque más joven Se ha colado No la salta Ay No, que Paloma Cuidado con Paloma Que mal De choque de goma Vaya, bruja de mierda Uy, uy, uy Que mal voy Hostia, si vamos muy mal Kenzie y yo Nos hemos quedado Manqueando fuertemente Se ha podido la presión De entrar a la meta Uy, 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 uy Cuidado con el martillo No, 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 no No te gusta Tanta droga Vamos gaviota Hostia Mira, Kenzie Te voy a mostrar las que hay Ahora que ya se ha entrado ¿Está esto? Suco la gaviota, hijo ¿Está esto? ¿Es un gorrito? ¿Está esta de... De pollasado? ¿Está esto? A ver si lo marca ¿No estás una mierda? El pollo, el pollo, Kenzie El pollo Mira, esto lo que te digo Que pasa gracioso Mira El pollo asado El pollo asado Sin duda Lágrimas de felicidad Mira, está bien ¿Cuál quieres? Esta es la 1 Esta es la gallina Esto es otra cosa Esta es la 2 Y el pollo asado Que es la 3 La que tú quieras 1, 2 o 3 La 3 El pollo A ver que la encuentre ¿Dónde estaba? Esto, ¿no? A ver Corre, 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 corre El pollo asado Sin duda Lágrimas de felicidad Lágrimas de felicidad No me comáis Vale Oh, Castro, pole La 3 Voy a casar Oh Eres muy bueno Pollo, pollo De pollo de esto Sabe un huevo, ¿eh? Tu filtro me dio hambre Sigo que la canción No, no me coman Eres muy buena Yo soy De las mancas De las mancas Sin acojas Gracias, Antonio Esas hermosas palabras Te pego el aplauso Gracias, Antonio Este aplauso de la pole ¡Ay, turrón, pollito! Cole, cole Pollo asado Y yo con hambre No me gusta el doble Apártame de una piernita, Marta ¡No! ¿Por qué me quediste en membranes? La cabeza ¿Qué te ha puesto? ¿El pollo asado? ¿Lo que han decidido El cascador? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no El pollo asado Sabes, por encima Se movía el ojo No me comáis Que estoy viva Estoy viva Hombre, con patatas Con patatas fritas Entra bien, ¿eh? Con patatas Qué rico Cole, cole Cole, cole Todas las partidas Que estamos jugando Esta está cayendo Sí o sí, ¿verdad? La del... Gira, gira Y si no sabías No reunido Con una como muchas He hecho el bug Me ha pasado el aire Ole He visto como te caías El capitán del equipo Ha muerto la capitana Que buen pollo Pollo, pollo, pollo Vale Cue, cole Está buena Si T cents Una Una Ya 二 laid Es ¿음 Ay, que malo he hecho Me va a dar el vientolín Por esa cagada que esto ¿Qué coño? Que chibi Listo, ¿y cómo? ¿Ya lo has hecho? ¿Pero cómo es posible? Vamos, palomo Estás con Kenshi y una bruja dorada De las dragas moradas Bueno, Kenshi, ya no Estás tú y una bruja A mí me han pasado y todo Ya La bruja agarra Dice Belén Pollo, pollo Si a ti vas agarrando, gente Yo escuchaba a Flux Y a mí me ha agarrado Que te agarren hasta en esa pantalla Diez frutillas ¿Esto qué es la cuatro? No sé qué ronda No sé qué ronda es Ahora todo el mundo quiere comer pollo Todos quieren Yo comí el pollo hoy ¿Has visto? Ha comido a mi primo Chao, 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 chao Me huele a... Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Vaya! ¡Eh! Y me caí ¡Pollito al mojo de ajo! ¡Pollito en chile guajillo! ¡Pollito en mole! ¡Pollito en salsa de pipián! ¡Pollito a la de mierda! ¡Pollito a la de mierda! ¡Qué pesado eres, tío, de verdad! De tanto pensar en pollito se te cae la babiña, ¿eh? Se te cae la babiña, Jorquillo El pollito, pollito ¡Pollito asado! Con papas fritas ¡Carajo! ¡Qué rico! ¿A dónde? No creo que sea para antes Para antes del todo no, porque se mueve Esto se rompe, se rompe La de la de esa también se rompe Se rompe la segunda ¡Pollito! Nos entró casi los tres primero y... Vale, cuando... Mira, se ha caído La gaveta vuela... ¿Vuela la gaveta? Cuando entremos a Creadores Pásaselo a Belén Bueno, Belén te dice donde se lo pasas, ¿vale? Venga, bruja, a la mierda... Mejor que me escriba el código Por el chat si puedo ¿Por el chat? ¿O por Discord? No, por el chat si quiere el código me lo escriba Vale, pues cuando te avise Belén Le da, ¿vale? Y se se fue la bruja manca Sin nada Sin nada, yo la tomo... Manuel... Espero que esté bien esto, ¿eh? La has hecho muy rápido Vamos, que si ganamos se va a Youtube el pollo Yo a la izquierda Yo a la derecha 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 Esto es todo el resto, ¿eh? Va a ser todo el resto Todo el resto, todo para arriba Todo para arriba Ahí, ahí ¿No? Ay, pues no era el camino No era el camino este ¿Nani? Tampoco Espate otra vez, tío ¿Cómo? Qué random, ¿no? ¿Cómo? ¿Dónde coño es, coño? Puto laberinto, ¿qué? Encima que esta puta mierda pantalla Todo para antes, ¿qué? Todo para antes No lo hagas caso Lo que ha dicho, todo para antes y no era Míralo, que no es todo para antes Pues ha bubeado, que esto no es normal ¡Ah, es que sí! No tenéis uno detrás, ¿eh? Sí ¡Qué coño! ¿Qué? ¿Pero qué? A ver, yo era la primera que he ido, ¿eh? No me he caído porque soy manca Pero ya está Yo he caído un poco ¿Qué camino rápido? Ya te digo Qué muy raro Porque había muchos caminos Había muchos caminos Pero no me he caído Pero no me he caído ¿Pero qué? Cuando nacasitos Sí, pantalla ¿Hace picotórias? Tres con lana ¿Haces qué tomate? Tú aságo ¿Ya está? ¡Ya está! Me queda poco para conseguir la parte ¿En qué? El pollo Pues no decía que no dí managing el pase ¿Qué? No, el pollo dorado. Ah, el pollo dorado. Y me quedan... ¡Ay, mira! Tengo una gallina en la cabeza. ¡Quítamelo, quítamelo! Yo creo que no me cuentan los fragmentos. Bueno, ¿algún traje o seguimos de pollo? Tengo que poner de gallina dorada. Yo luego me pongo de lado. Póntelo ya, si ya hemos hecho de pollo. Ponerlo ya otra cosa. ¡Ay, no se puede regalar algo! 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 No entiendo. ¡Ay, no se puede regalar algo! ¿Del canal dices? ¿Del canal por cada 10 minutos que estás? Tienes 100 puntos ya está. Y con 100 puntos... ¿Puedes regalar alguna skin a otra persona? Si a alguien le... tú le puedes regalar una skin... Eso se puede solo en Fortnite. Lo de regalar. Esquines. En el Fall Guys que sepa no se puede. ¡Ay, que la metazo te daba, Belén! De vainilla. Es de fresa, ¿no? ¿Tu cucurucho? Es de fresa y vainilla, pero bueno, es un poco blanco, tendría nata. ¡Ay! A mí me gusta vainilla o chocolate. No, vainilla no me gusta. Chocolate tajo. ¿No? ¡Ah, a mí me encanta! La fresa... El chocolate es mucho. ¿El chocolate de qué? El chocolate es cosa... Viene mucho cuando las tarrinas y demás... Viene mucho chocolate. A mí el chocolate... El típico esto de la bola con la galleta. Que me como la bola y la galleta la tiro, porque no me gusta la galleta. Me gusta. Una bola... La galleta es lo mejor que está. ¿Qué dices? Yo tiro siempre... Bueno, si está viva, se come la galleta, pero yo la tiro. No me gusta. Por eso, solo comprar tarrinas. Porque los cucuruchos... Las galletas no me gustan. Estoy muy rara. Ay, así. Para las comidas. Ay, así la... Con amor. Te lo dije. Y te lo he dicho. Que yo para las comidas estoy muy rarita. Ya veo ya. Pero de cualquier tipo de comida, eh. Tengo rareza legendaria de comida. Me agarre, señor concorra. Bueno, cuando os canséis de ganar... Los que estéis aquí. Kenshi, Manu y Perén. Cuando queráis. Luego nos vamos al... No hace falta que sea la última hora. Y... ¿Estáis empachados? Nos vamos luego. Prontito, ¿vale? Lo que quiera. Esta y otra. Ah, guay. Ay, qué malo he hecho. Me ha tumbado en vez de... Tírate para adelante. Yo he volado. Lo siento. No habéis visto nada. Yoh, yo. Creo que estoy aquí de las misiones la de... Juega sin partidos. Feliz. En mi... Mi pollo le pesa el oro. Es que ha puntado con el culo. Soy una coja. Soy una coja... Ahí la dije. Que mala. Ya me he esperado a saltar ahí a lo loco El pollito empanado ¿No seré yo el pollito empanado de Manuel? ¿Cómo va a decir el pollito empanado de Manuel? ¿Más? Ronda 2 ¿No le he puesto la Ronda 2? Pues no le he puesto, ¿no? Es que me lo he puesto Se ha dicho Cuidado con paloma, que mal Es que me ha quedado Ha quedado Ha quedado perfecto Digo ¿Cómo va a decir Manuel? Digo, Manuel ¿Cómo va a decir que Belén está empanado? Todavía los 30 segundos dice Belén ¿Qué decías, Mami? Lamentable La hecha puesta La hecha puesta Es que ha quedado más Ha quedado un time perfecto Es que he hecho un montaño ¿No? Empanado de verdad Aplausos Aplausos La hecha que se puede Está caído Está caído Se ha caído todo delante Es que vaya la explicación A ver En el título No ponen que 3 horas Pero da igual Si queréis vosotros cambiar Cambiamos ¿Cuántas coronas tiene que desenfolgar? ¿Qué hicieron el título? El que más tiene del chat Es Kenshi Que tiene Ha pasado ya el ¿No? ¿Qué coño está a ti? ¿Estás ya con el dragón, no Kenshi? Está llegando para el dragón Una burrada Yo tengo el lobo dorado Antonio Yo creo que voy a llegar al pollo A ver si llega al pollo algún día Mira Está a 30 coronas del dragón Flipa Es que es una locura Lo que gana Kenshi Una locura Es que te dejo mi cuenta y me la subes Una mañanita A mi mi misión Más alta es llegar al caballero dorado Es mi Lo que más me gusta de skin Esa skin De doradas Esa skin Como esa no hay ninguna Para mi gusto Es la que más me gusta a mi He pensado una cosa El próximo pase Que es de caballero Ya podré poner un caballero Todos de caballero Se pone ahí un naranja Si Es un sapin El caballero oscurro 12 días Bueno 12 días pone ahí Para el próximo pase El 13 Si ¿Pero que va a venir a la vez todo? El Fall Guys y el Fortnite o que? Ahí pum pum Toma toma El Fortnite es el 9 Ya ves Ya ves Todo así para pan Ayúdenme a ganar Pero si tienes mala rima Ay Es que estamos Somos 4 ahora Antonio Somos 4 Y luego vamos a jugar todos juntos Si te quieres meter Antonio luego en creativo Pues ahí estaremos Pero en creativo Pero en creativo no sube nada Ya Pero es para pasar un rato agradable Que tener cuidado con Emanuel Que no veas como agarra el cabrón En la pantera de creativo En la pantera de creativo Está todo un rato ahí Esperando Manuel no se hace eh Agarrando Agarrando Si 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 Ay yo quiero un carabelito tuyo Ven aquí Ay Uy va El pollo El pollo No me acuerdo Eso Ken si Ken si que sea En serio tio Estamos los 4 A mi A mi No 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 Este 7 no 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 Vamos a mover Vamos a mover Vamos a mover Me cago en tu Marta Que asco doy Ha pasado Que has hecho Pues me he ido corriendo Para evitar la muerte Y me he dado una abuela por atras Y me he morido Y me he morido Aguanta que vais en primero Osea aguanta Aguanta hermano y Belén Abrazo O gesto Tu agarra Agarra fuertemente Belén En esta se cae sola Por espana Oye Yo no me caigo sola ahora ya eh Y encima despues pega unos gritos Buena buena Hay tira del carro chico Antes lo digo Te me caigo Lamentable Hay tira del carro El grito no lo pegue yo Yo Hombre que lo pegue a hacer tu Tu copias Marta eh El grito no era de Belén El que sale en el video Yo creo que era de Belén Mira yo creo que todo aqui Lo reproduzco Mira esto es el grito Y lo Lo Ahí esta Los mejores momentos de Belén Karate Kid Se ha bugueado o que? Tardo mucho Tardo mucho Tardo mucho Y si pones... El... El... El burro sale el del Fortnite de la Evo. Aquí te dejo los comandos. Estos son de Fall Guys y de la Among Us. O sea paloma blanca. Que van todos con la misma... Si, del Karate Kid. Hostia. Casi tira uno. Yo casi me muero. Ey. Dime. No juegues. No juegues con juego. Aguanta. No deja de tirar la... Uy, Kenshi. A mi hijo. Kenshi muere. Kenshi. Le ha agarrao, le ha agarrao. Le echo el abracito de la salvación. O el de la muerte. No, no. Le he salvado, le he salvado. Le echo de la salvación. Vamos a ir, creo, contra el equipo. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Pues si el tenia la de perder. Mira, se ha caído, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, va a salir el nombre, mira. Dame. Mira. Ya me comí un pollito imaginario. UMM. Si, pilla, en contra tienes toda la de perder. Si estaba rico el pollito imaginario. No te ha sabido... Te ha sabido poco. ¿Qué? Se me ha dado un piquito. Piqui. Paca. Pucca. No. Abrahito.. No te exiges palomo. Qué bolbón te synthesizarán lo carajo. Marcho, brazo. Y tira pa'lante. Pasa, pasa. Me lo comí con huevo y plumas, se comió el pollo con plumas Vaca calea y cosa Final de la Champions, hielo fino filipino, la Camille, no importa un pepino A Jorge tampoco le gusta con plumas, que lo sé yo Pero te gustan los helados, Jorge ¿Habrá algún ser del universo que no le guste? Habrá gente que no pueda tomarlo, con problemas, mira por ejemplo Piponcilla tiene problemas de las cosas y no puede, pero hay algunos helados, que si están hechos y puede tomar helados Pero habrá gente que no le guste, que no le guste Ahí el helado, ¿eh? 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 Ahí mira la Ciudadela que a mí esa me gusta, de sandwich, abuero Pero para sandwich No para... no para un helado El helado es, ah bueno, ¿eh? ¿Eh? Y arándanos Me estás ahí dando hambre, cabrones, estoy tragándome en un húmito A mí también me trae la honra, mira por el helado Yo no tengo helado, estoy pobre Con apoyo Desde la distancia Desde la distancia Acá hay helado de aguacate, guacala Oye, estáis ahí muy mal, ¿eh? Hemos ganado Otro perrito, ¿cuántas llevaríamos seguidas si no lo habéis sacado Manu? Ya está, es que no me veréis, es que no me veréis Es una locura, ¿eh? No creíamos hoy, ya fuera de poñas, íbamos aburradas, íbamos 8 Ha sido otras 4 seguidas, ¿eh? Y Marta han ganado y su bicotoria se han llevado pim, pam, pim, tómala, casitos 3 seguidas Llevamos 8 bicotorias, más 4 seguidas son 5 Serían 3 seguidas como mucho Hemos perdido tal como ha entrado a Belén por mí y después las demás las hemos ganado Ah, por qué, pero es que he entrado yo y estás que... Pues nada, pues nada, pues ya está, ya está Belén lleva 5 partidas esas, ¿no? De esas de 6, del desafío Sí, me falta 1 Pues ya está, hemos ganado 4 Y después la de, la que yo he cagado la más en gratis Venga Kenzi, ponte el caballero dorado, que quiero verte con tu mejor traje Sí, 8 seguidas más 9 seguidas Lo siento aquí Solicito un caballero, solicito caballero dorado Solicito, solicito Use el comodín de la llamada Yo no tengo caballero, ¿los ponemos todos de dorado? Si queréis La última Ah, yo quería ponerme un caballero normal ¿Tenéis un dragón y una doncella o algo de eso? El mago, tú tienes el mago, ¿no? Sí El mago mola ¿Te vas ya, Jorge? Un besito, luego si te quieres meter Vamos a jugar al, a los estos Los creadores A los estos A las creaciones De los... Echamos esta, que Belén tiene que hacer las 6, ¿no? Sí No me queda eso Pues entonces, si te vaya, un besazo Y espero que te mejore, Jorginho Está malito, se ve la cabeza Están buenas otros aquí Guau, guau, guau Están muy locos Ve al lavabo Oh Coño, sí que estás dorado, que sí Como Lysu con su pantalón así azulito Yo vi de oscuro, vi de esto oscuro Pues cuando quieras, Belén Si queréis jugar la siguiente ya, cuando tengas eso, Belén Cuando lo tengas, nos avisa si queréis vamos a... Al este, al creadores Si juego esta partida, ya está Cuando lo tengas, nos avisa Yo es que ni siquiera he mirado si lo tengo todo, yo también Que me he quedado todo flipar y no... No he mirado, no he mirado Sí, pero he jugado 6 ya Sí Llevo 2 horas y 22 minutos jugando Dice, no podemos irnos perdiendo, así que debemos ganar Sí, hombre ¿Qué te dirías? Yo, mira, yo tal como está así Que son 8 Me viene justo para los vídeos Porque son 4 seguidas 5, 6, otro vídeo 7, 8 O sea, tengo 3 vídeos con esto Así que si perdemos, casi mejor Porque así se me descoña todo No hombre, si ganamos por el último vídeo Lo pongo 3 y a tomar por culo Las manitas de cerdo Vamos a perder No, no, yo voy a intentar ganar Si ganamos Puedo hacer un especial de 5 vídeos seguidos Vale, vale, vale ¿Qué tipo de caballero ese? El rojo que ha salido ahí El caballero rojo Veo, ¿no? Si no es de un paso Los caballeros lo van a poner, lo paso de estrella Ahora, nada, ya empezamos, Gensi, Manuel Si se anima luego Forja a venirse, pues que se meta Que te pasas un buen rato Trolleando aquí a los Tomodachis Pero hay que mapo poner Uy, lo que tú quieras Tú eres la capitana De los creadores, ¿vale? A ver, tengo lista de mapas Pero son súper complicados Da igual Ahí ya nos procuramos Vamos Podemos salir de nuestro amigo Iba muy bien, pero me he comido dos bolas o tres Al final, traga bola, DMB, traga, traga bola los hipopótamos, traga, traga bola, dispara, traga, traga, traga bola, DMB, ¿os acordáis de ese anuncio? Sí, 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 eso era. Yo tenía, eran cuatro hipopótamos, cada uno en un lado, y dabas al botón y el hipopótamo abría la boca y te caían muchas bolas, y el que más bolas comía de los cuatro hipopótamos que había, ganaba la partida. Duraban poco por eso, todas las bolas, de un lado tiene que la metida. Yo he tenido eso, y también el cocodrilo sacamuelas, que dirías que quitándole los dientes, y había un diente que saltaba y hacía así la boca, y te mordía. Crocodrilo sacamuelas, DMB, creo que también era, todo DMB, DMB. Estos juegos ya se llevan poco, creo yo. La gente ya está solo con los vídeos de internet. Ahora ya el móvil, la tablet. Yo antes de pequeña que jugaba en las canicas, jugaba a las chapas, jugaba en la pelota, ahora ya. Ahora juegan a cubo, pero en el piso. Y coño ha empujado, tío. Paso. Me va a quitar la pole. Ah. No. Lo dije que hizo. El Kenshi que hace doblete, hace doblete. Hizo doblete. Yo antes iba a hacer pole, y también me salió mal. Pues... Me dieron dos bolas seguidas. A ver si la aplompo. Ahí está. Aplaudín. Como gusta la bola. Si haces tres poles seguidas, te toca el super pedo. Me voy... Ah, pues muchísimas gracias por haberte pasado. Un besazo. Un besazo y linda tarde, amigo. Muchas gracias, Chusco. A mí no te gusta el Fall Guys, porque voy a jugar luego a creativos, Chusco. Y se va a meter toda la gente del chat. Bueno, toda la gente. Luego seremos cuatro gatos, pero que puede jugar todo el mundo. Si un día te apetece jugar, al Fall Guys te metes. Si tienes Switch, PC, Xbox, Play, es gratis. Si un día te animas, bienvenidosos. Esta mierda no puede estar fuera. Lo intentaré. Venga, que si así lo intentas, te toca la pole de super pedo. Que es la de papapapapapapapapapapapapapa. Pero esa es de pedos, con sonido de chocopedos. O sea, solo cuando se subwin. Esta jodida. Esto va a ser aleatorio, eh. No va para allá, coño, tío, no la peguéis a la puta pared, coño, parecís tontito. Es que no sé, es otro random que hay ahí. Es un random. ¿Qué nota este tío? ¿En serio, tío? El fringado. Mira que yo lo agarro. ¿Qué pasa? ¿Tenéis que venir todos aquí o qué? Se ve que sí, que van a por la roja todo el rato. Qué pesado. Los azules llevan poco, venga. Fuébala ahí, fuébala ahí, fuébala. ¿Qué me estás ganando, tío, el deliquino? ¡Eres tonto, coño! Pará, 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 pará. Pará derecha, pará derecha, pará derecha, pará derecha, pará derecha. Le van a buscar los amarillos. Ahí, ahí. Ahora que le de la pala, para que se vaya para el centro. ¡Ay, no! No la ha dado. Ahora sigue, 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 sigue. Que hay por ahí. Sí, sí, crema, crema. Pero... El de rojo, ¿qué hace? Le está jugando al amarillo. Bueno, vamos a quedar primero. Esto cuenta como pole, ¿no? El antónico. Cuenta como pole. El chocopedo. El tríjar. El tríjar. El tríjar. Hola, guapi. Hola, hola, hola. Hola, guapo. Joder, con estas también. Estas tiene mucha suerte. Sí. Sí. Por lo menos estas tres ahí adelante, para entrar... Bien pronto. ¡Ave María! ¿Cuándo serás mía? Se viene. Se viene. ¡Uuuh! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Pues se va todo motivado, eh. Joder, ¿cómo? ¿Cómo? ¡No! ¡Qué! Ah, ya no se paulo el chavis. Espera, empuja a este. Ahí. ¡Aquí, aquí! ¡Uuuh! ¡Joder mío! ¡Aaah! ¡Qué fuerte! ¡Uuuh! El mago ese. Me ha tirado. Con el mago. Me ha tirado. Hoy les estamos meando a ticotorias, eh. Sí. He rebotado contra el culo gordo. Que el camino no pasó. Ya, a ver, pobrecillo. Sí, sí pasó, está abajo. Fue todo motivado. Que sí, sí ha pasado, está abajo. Sí. Pues mira. Espero que no valen. Son tres, eh. Son tres, eh. Ya, pero aquí da igual. Aquí da igual. Final de la Champions. Rolando. Eso, Rolando. El de la gota. Siempre decimos eso y luego quedamos uno contra uno. No sé cómo lo hacemos, pero siempre pasa. Chicos. ¿A por la novena? ¿A por la novena? Qué fuerte. Este pasó el primero. Voy a querer una décima. Sí, hombre. Al duro. Te hace un especial de cuatro y otra décima. Tranquilo. Pues ya apriñadísimo esta victoria. Pero no, eso se gana, se gana. Casi lo mata, Genshi. Perdón. Lo intentaba empujar para detengar a él. El rollito. Uy, casi mato al rollito De prima, veala Veis si me acercan a Garro Capitán ese Uy, que casi te cae Ay, es que me caigo yo Qué pesado eres, barba, tío A ver, es que te está haciendo yo algo, tío A ver, para Hombre, podríamos aguantar Qué caro, a ver Muchas gracias Daba un segundito que Ahora te hago una promoción Muchas gracias por esa pieza de ray Le damos ocho bicotorias Vamos a intentar ganar la novena Y a ver si Tenemos que ganar esta Esta partida Y creo que después de esta Vamos a ir a modo creadores Así que si os queréis unir Ahora Meren Va a poner, pondrá los códigos No se mueren, eh Era uno No se mueren La mata que sí Ole La novena Vamos La novena Pero que ha pasado, que ha pasado Que los mancos, Belencita, Sensei, Kenshi, Manuda y Marta De que es el amorcito a esta voz Que se han llevado Pues al peazo de raíz Ahora sería un montonazo A ver, a ver Nueve bicotorias Nueve bicotorias Nueve bicotorias y tres coronas Qué triste, eh Ya está Esto te mata el cuidado Ya está La novena Quiero una décima Pero no quieren ello Gracias Hexagon por la hermosa saída Y estoy pensando que si no me hubiera caído A lo mejor hubieran sido diez seguidos Mira lo que ha hecho Kenshi Hicimos todas las partidas medallas doradas Se me hace un aplauso, ¿no? Que todas las rondas que hemos jugado Hemos hecho medallas de oro Todas Gini Increíble